Ayer aquí estábamos en el programa y nos estaban preguntando si íbamos a informar lo que había pasado en Dos Bocas. Y la verdad es que habíamos visto desde el mediodía estas fotografías que circularon ayer en redes sociales advirtiendo que los terrenos donde se construye la refinería de Dos Bocas se habían inundado allá en Tabasco. Y la verdad es que ya en otras ocasiones nos ha pasado que nos envían estas imágenes y que son descargadas de las redes sociales que van circulando por todos lados y que no necesariamente son imágenes reales. Bueno, es la segunda vez que hay un importante temporal lluvioso en la zona del Golfo de México, en esta zona en particular, y es la segunda vez que haya negaciones efectivamente en los campos o en los terrenos que en otro tiempo fueron manglares, que han sido cortados los manglares y que fueron rellenados para estar construyendo las plataformas de la refinería de Dos Bocas que se está construyendo allá en Paraíso, Tabasco. Bueno, pues hasta la tarde de ayer vino finalmente la confirmación primero del Instituto de Protección Civil de Tabasco quien aseguró que en efecto en la zona hubo anegaciones o encharcamientos. Esa misma versión la confirmó más tarde en su cuenta oficial de Twitter la Secretaría de Energía quien dijo que en efecto había llovido fuerte, había llovido intensamente por varios días y que en las zonas de obras, en algunos pisos y en algunas excavaciones se había encharcado el agua. Siempre se habló de encharcamientos, no de inundaciones. Las publicaciones que circularon a través de redes sociales, las imágenes, hablaba pues de inundaciones y pues se hizo inmediatamente el símil, el comparativo de que las obras en lo que fue el proyecto del aeropuerto de Texcoco el argumento que este gobierno dio para no seguir construyendo ahí es que se inundaban y que por eso se construyó mejor el aeropuerto de Santa Lucía. Y bueno, pues ayer al difundirse estas imágenes del agua anegada en la zona de Dos Bocas pues inmediatamente obligó a que el gobierno fijara postura. Tan así que esta mañana el presidente, él no es cuestionado, sino él dice quiero aprovechar para aclarar lo que pasó en Dos Bocas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. El presidente. Pero sí, en efecto, hubo encharcamientos. Eso fue después de la lluvia. Ya, no hay nada. Así está. Estamos en plena temporada de lluvia en muchos estados. Pero esto es lo que pasó. Se sigue trabajando. ¿Esto dónde es? Ah, Jalisco. Miren. Pero esto no lo sacó Sergio Sarmiento. Este, ni López Dóriga. ¿Se acuerdan que no quisieron terminar el aeropuerto de Texcoco porque se inundaba? Ya no me voy a reír porque después dicen que es una risa diabólica. Ahí está. Bueno, pues ahí está la explicación del presidente. A referirse nuevamente, pues dijo, aunque no quería usar el eufemismo, se refirió a encharcamientos. En dos bocas.